Capítulo 1 Querido Harry, por fin he reunido el coraje y te escribo. Tenía muchas ganas de hablar contigo, pero creo que tartamudearía o murmuraría algo estúpido. De esta manera, es menos probable que me pongan ridículo. El verdadero problema es que tengo miedo de decirte quién soy. Verás, estoy en la casa Slytherin y conozco tus sentimientos sobre la gente de mi casa. Tengo que decirte que estás equivocado. No todos somos como Malfoy. Algunos de nosotros realmente lo despreciamos y todo lo que representa. Yo soy uno de ellos. A menudo siento que me eligieron en la casa equivocada. A menudo me siento sola entre mis compañeros de casa. Si no fuera por mis dos mejores amigos, así sería. Durante los últimos cuatro años, te he estado observando. He escuchado las historias de las cosas que has hecho y he visto por mí mismo este último año lo verdaderamente grandioso que puede ser. No fueron las tareas del torneo. Fue tu sincero aborrecimiento a la fama y a los reflectores que brillaban sobre ti. Vi lo que muchos otros se niegan a ver. Vi que Harry Potter solo quiere ser normal. Ese es el Harry que quiero conocer. Tenía muchas ganas de invitarte al baile de Navidad. Mis amigos me animaron a que lo hiciera y pasé semanas intentando reunir el coraje para hacerlo. Cuando finalmente lo tuve y estuve preparada para enfrentarte y pedirte que me acompañaras, me enteré de que habías invitado a Cho Chan. Imagina mi sorpresa cuando apareciste con Parbatipatil en tu brazo. De todos modos, siento que estoy divagando, así que iré al grano. Quiero conocerte y permitir que me conozcas. Si estás de acuerdo, podemos convertirnos en amigos por correspondencia. Si las cosas van bien, tal vez podamos conocernos cara a cara. No te diré mi nombre, ya que no quiero que eso te influya y tengo miedo de que no me des una oportunidad justa. Puedes hacerme cualquier pregunta y te responderé con sinceridad. Espero que me muestres la misma cortesía. Si no deseas volver a saber de mí, simplemente envíame mi lechuza de vuelta, esperando que te arriesgues. Harry Potter volvió a leer la carta del remitente anónimo por decimoquinta vez. Durante todo ese tiempo, su mente estaba sopesando si responder o no. Parecía tan sincera y, sin embargo, el cerebro de Harry estaba lleno de advertencias. Un Slytherin le estaba escribiendo, pidiéndole ser su amigo. Tener un nuevo amigo sería bastante agradable, pero un amigo Slytherin, de eso no estaba seguro. Podría ser un gran truco. Después de todo, no había ningún amor perdido entre Gryffindor y Slytherin. Desde el torneo de los tres magos, Harry se encontraba más en guardia que nunca. De todos modos, ¿qué daño podría causar tener a alguien más con quien hablar? Después de todo, sus propios amigos, Ron y Gemayeni, habían estado extrañamente callados este verano y sus cartas habían sido decepcionantemente breves. Pero aún existía la posibilidad de que se tratara de algún tipo de truco. Una gran broma orquestada por Draco Malfoy, su rival de la escuela, para avergonzarlo o descubrir todos los secretos de Harry. De todos modos, si tenía cuidado con lo que escribía, el daño sería mínimo. ¿Qué daño podría causar a ser un nuevo amigo? Y que si eran Slytherin, tal vez podría beneficiarlos a ambos. Entonces, con un suspiro de inquietud, Harry cogió un trozo de pergamino limpio y comenzó a escribirle a su potencial nuevo amigo. Estiado, gracias por escribirme. Lo que me has dicho significa mucho para mí. Sin embargo, debo admitir que me siento muy preocupada. ¿Y si esto es sólo una broma para avergonzarme delante de toda la escuela? Sin embargo, estoy dispuesto a correr el riesgo. Tal vez porque siento curiosidad por ti. ¿Por qué pasar por todo esto sólo para gastarte una broma? Además, no siento lo mismo por todos los Slytherins. Aparte de Malfoy, no conozco a ninguno de ustedes. Cuéntame un poco más sobre ti. Dame una oportunidad para saber quién eres realmente. Prometo no juzgarte sólo por el hecho de que eres Slytherin. He aprendido por las malas que no importa a qué casa pertenezcas, sólo importa qué tipo de persona eres. Aunque tengo que ser sincero, he visto pocas pruebas de eso en Slytherin. Esperando saber de usted, pacosar. Harry adjuntó la carta a la arrogante lechuza marrón y la observó mientras alzaba el vuelo. Cuando la lechuza no era más que una mota, Harry se recostó en su cama y cerró los ojos. Había pasado casi un mes desde el final del trimestre y la muerte de Cedric Diggie. Harry había pasado las noches luchando contra interminables pesadillas sobre el regreso de Voldemort. Todas las noches era la misma risa aguda y los ojos vacíos y muertos del campeón de Hufflepuff. Sin embargo, en sus sueños, Harry nunca pudo vencer al Señor Oscuro. Todas las noches Harry se despertaba sudando justo cuando el Señor Oscuro lanzaba la maldición asesina. Durante el día, Harry trabajaba en el jardín de su tía Petunia, desmalezaba, podaba, cortaba el césped, construía una cerca nueva y hacía cualquier otra tarea que se le ocurriera a su tío Vernon. Harry incluso había estado construyendo una cerca alrededor del patio trasero de los Desi. Había oído a su tía y a su tío hablar de poner un jacuzzi, pero sólo una vez que tuvieron un poco de privacidad. Harry a menudo se obligaba a sonreír pensando que la cerca era más para el beneficio de los vecinos. Harry hizo todo sin quejarse y eso pareció complacer a su tío. Harry había estado muy ocupado este verano y ni una sola vez había mencionado a su padrino para asustar a los Desi. Hizo todos los trabajos sin quejarse. En realidad, Harry estaba agradecido por el trabajo. Trabajaba arduamente bajo el abrasador sol del verano y había podido apartar su mente de los pensamientos oscuros que lo acosaban por las noches. El trabajo era bueno para él. Harry había notado que había desarrollado un poco de músculo al cargar la madera y blandir el martillo. Tal vez si hubiera comido lo suficiente en las comidas, en lugar de las porciones minúsculas a las que estaba acostumbrado, era posible que comiera un poco más. Sin embargo, los Desi todavía estaban imponiendo la dieta que su primo Dudley había tenido que seguir el año pasado. Dudley había mostrado una diferencia como resultado de un año de dieta y ejercicio. Su volumen se había convertido en músculos duros y se había convertido en el campeón de boxeo de la escuela Smeltings. Harry no creía que el hecho de que Dudley aprendiera a golpear más fuerte y con mayor precisión fuera tan bueno. Sin embargo, Dudley apenas estaba en casa este verano. Los pensamientos de Harry se dirigieron hacia sus amigos y se preguntó de nuevo por qué no había tenido noticias de Gemahini ni de Ron. Gemahini le había enviado una carta a principios del verano, pero desde entonces había estado extrañamente callada. Había expresado su profunda preocupación por Harry y le había preguntado si podía ayudar de alguna manera. Harry se había mostrado agradecido, pero le había dicho que no se preocupara. Pensó que esa podría haber sido la razón por la que no le había escrito, aunque conocía a Gemahini lo suficiente como para saber que no dejaría de escribir. De hecho, Gemahini era una máquina. Podía escribir volúmenes sobre lo mundano. A menudo le escribía contándole qué libros estaba leyendo, a dónde iba de vacaciones con sus padres o incluso qué juguete nuevo le había comprado a su gato pelirrojo, CruxChanks. Ron, por otra parte, no era nada fiable a la hora de escribir cartas. Este hecho fue lo que tranquilizó a Harry. Si hubiera habido alguna noticia sobre Voldemort, Ron le habría escrito inmediatamente, y esto despertó la curiosidad de Harry. ¿Qué estaba tramando el Señor Oscuro? Seguramente estaba causando caos y muerte en todo el país. ¿Dónde estaban Voldemort y sus mortífagos? Harry notó que el reloj marcaba la una de la mañana. Tenía que terminar la cerca nueva que su tío Vernon le había hecho construir. Se suponía que mañana haría más calor que nunca y Harry sabía que tendría que dormir un poco si quería sobrevivir el día. Baja aquí, muchacho. Así era como Harry se había despertado todas las mañanas desde que había regresado de Hogwarts. O mejor dicho, así habría sido si Harry hubiera estado durmiendo. Había estado plagado de pesadillas durante todo el verano, obligado una y otra vez por su subconsciente a revivir esa horrible noche. Después de las dos primeras semanas de las vacaciones de verano, después de su primera pesadilla, Harry se quedaba despierto el resto de la noche. Había empezado a leer sus viejos libros de texto y a intentar aprender todos los movimientos de varita para cada hechizo nuevo que pudiera encontrar. Usaba un lápiz en lugar de su varita para no hacer magia por accidente. Por eso, cada mañana ya estaba vestido cuando su tío llamaba a gritos a su puerta. Harry bajó las escaleras y entró en la cocina, donde todos sus familiares disfrutaban del desayuno. Vio que había un plato pequeño con una tostada y un vaso de agua para él. Harry se sentó sin decir nada y esperó a que su tío le indicara las tareas del día. Quiero que esa cerca esté terminada hoy, muchacho. Quiero que el césped esté cortado y que se hayan quitado las malas hierbas. Quiero que todo esté terminado para cuando llegue a casa, está claro. Gruñó Vernon y su rostro se sonrojó un poco mientras hablaba. Sí, tío Vernon, dijo Harry, asintiendo con la cabeza para indicar que entendía. Sus días solían pasar muy rápido. Harry se perdía fácilmente en sus labores, especialmente en la construcción de la cerca. Tenía que ser preciso con sus medidas y era como llevar una pesada pila de madera desde el garaje hasta donde estaba trabajando. Blandir el martillo le permitía desahogar al menos algunas de sus frustraciones cada día. Alrededor de las cinco en punto puso el último clavo en la nueva cerca de madera. Se apartó y admiró su trabajo. Harry se preguntó, no por primera vez, si de no haber sido un mago podría hacer una carrera en la carpintería. Había llegado a disfrutar mucho de trabajar en el garaje con herramientas y madera. Realmente le hacía olvidar fácilmente sus problemas del mundo real. Harry había perdido la noción del tiempo y, justo cuando estaba clavando el último clavo en la cerca, oyó que el coche de su tío entraba en la entrada. Harry empezó a recoger todas las herramientas y a guardarlas. Por fin, gruñó su tío en voz baja. Te ha llevado bastante tiempo. Mañana quiero que lo pintes. Hice pillows y tinte nuevo en mi coche. Llévalo al garaje y luego ven a cenar. Se quejó. Harry pensó que era todo un cumplido que su tío no pudiera encontrar nada que criticar en su trabajo. Después de una pequeña cena y de lavar los platos, Harry decidió dar un largo paseo. Todavía hacía calor fuera, pero no le importaba. Simplemente caminó, con los puños metidos en los bolsillos y la cabeza agacha. Su rebelde pelo negro se había asentado un poco, pero solo porque había crecido bastante. Harry sabía que necesitaba cortárselo, pero nunca dejaría que su tía lo hiciera. El mero recuerdo de la última vez que se lo cortó y la magia accidental que le siguió lo hicieron sonreír momentáneamente, pero sus pensamientos se volvieron oscuros una vez más. Harry estaba harto de Privy Drive y de sus parientes. No quería nada más que pasar su cumpleaños con sus amigos y su padrino. Quería estar lejos de lo que consideraba su prisión temporal y con sus amigos por una sola vez. Estaba cansado de no saber la razón por la que se veía obligado a volver allí cada verano. Más frustración se apoderó de él cuando entró al parque. Estaba bastante vacío esa tarde. Harry se sentó pesadamente en uno de los columpios y comenzó a impulsarse lentamente. Un nuevo pensamiento le vino a la mente. La misteriosa carta que había recibido todavía se sentía como una broma. Algo tramado por Malfoy para llegar a él. Harry trató de pensar en otras personas en la casa de la sepienta. Estaba un poco decepcionado consigo mismo porque, aparte de Draco, Crabb, Goyle y Pansy Parkinson, Harry no conocía prácticamente a nadie de Slytherin. Había compartido clases con ellos durante los últimos cuatro años y sin embargo apenas podía recordar a ninguno de ellos. Fuera de su propia clase, Harry conocía incluso a menos estudiantes de Slytherin. Eso lo hizo pensar en las otras dos casas, Uffleputh y Ravenclaw. Conocía a Padma Patil de Ravenclaw. Ella había estado muy enojada con Ron después del baile de Navidad. Harry se sintió un poco culpable al pensar en esa noche. Había sido horrible con Parvati. Sabía que debía intentar compensar a la chica. No había sido su intención ser un idiota, pero era demasiado tarde para cambiarlo. Con suerte, con una disculpa honesta, ella consideraría perdonarlo. Harry intentó pensar en otros compañeros de su clase que pertenecían a otras casas. Estaba Susan Bones, la bonita pelirroja de Uffleputh, y su alegre amiga Hannah Abbott. Sabía quiénes eran, pero nunca había hablado con ellas. También estaba Justin Finchfletchley, que le tenía miedo a Harry durante el segundo año y que, desde entonces, nunca había hablado con él. Eso fue todo. Harry no podía recordar los nombres ni las caras de ninguno de sus otros compañeros de clase. Qué difícil era eso. No había tantos en su año. Le parecía una pena que estuviera tan limitado en cuanto a con quién entablar amistad. Porque no podía tener otros amigos, incluso en su propia casa. Era amigo de Deanne, Neville y Seamus, pero Harry no creía que fueran realmente amigos. Fue entonces cuando Harry decidió que intentaría ser más amable con la gente y aprendería los nombres de todos sus compañeros de clase. Uno nunca sabía cuándo esa información podría ser útil. Mientras tanto, Harry simplemente esperaría a ver que tenía que decir su nuevo amigo de Slytherin. Mantendría la guardia en alto, pero no los trataría mal en función de la casa en la que los hubieran seleccionado. Se acercaba la medianoche y Harry estaba terminando sus últimos deberes de verano. Los había empezado casi tan pronto como regresó a Privy Drive. Estaba a punto de agotarse por la falta de sueño, pero también tenía miedo de dormir. Las pesadillas habían empeorado. Intentó todo lo que se le ocurrió, incluso la meditación, aunque parecía que cada vez que cerraba los ojos veía los ojos rojos de Voldemort mirándolo fijamente y podía oír la risa fría y aguda. Con un último movimiento de su pluma, Harry se sentó y tapó el tintero. Por fin suspiró. Deja que Snap le asigne el ensayo más largo de todo sobre la poción más compleja que pudo encontrar. Harry había tardado dos semanas en terminarlo. Harry estaba seguro de que un profesor justo le daría las mejores notas, pero estaría satisfecho si Snap le daba un aceptable. Miró por la ventana y sonrió para sí mismo. Los vio acercarse y de inmediato se reprendió. Había olvidado que era su cumpleaños. Ahora tenía 15 años y cuatro grandes lechuzas se deslizaban hacia su ventana cargadas con regalos. Una enorme sonrisa apareció en el rostro de Harry mientras se apresuraba a abrir la ventana. Una por una, las lechuzas entraron revoloteando y aterrizaron en su cama. Harry corrió hacia su baúl y recogió un puñado de golosinas para lechuzas, dándole una a cada ave, excepto a Hedwig, que recibió tres. Rápidamente desató los paquetes de cada una de las cinco lechuzas y sonrió cuando las cuatro que no le pertenecían salieron de su dormitorio. Hedwig le mordisqueó el dedo, ululó suavemente y voló hacia su jaula, donde comenzó a beber agua. Harry se volvió hacia su montón de regalos y comenzó a abrirlos. El primero era de Hagrid, el jardinero de Hawits y el primer amigo de Harry. Era un magnífico libro sobre dragones. No pudo evitar pensar que habría sido más útil el año anterior, antes de tener que enfrentarse a un dragón real que escupe fuego en la primera prueba. Aún así, a Harry le encantaban todas las fotografías del libro de las diferentes especies. Recordaba con cariño la primera vez que conoció a los dragones en su primer año, cuando estaba con Hagrid la noche en que nació Norbert, el perro crestado un noruego. Harry cogió el siguiente regalo. Era de Ron, una selección de dulces, en su mayoría ranas de chocolate. El regalo que le había dado Gemayini fue sorprendente. Era una funda de piel de dragón para varita que se ajustaba a su muñeca. También había una nota que Harry leyó rápidamente. Querido Harry, espero que te guste. Tiene un amuleto de extracción rápida. Sigue las instrucciones y tu varita volará directamente a tu mano con sólo un movimiento de muñeca. También hay un amuleto para evitar que salga volando si alguien intenta desarmarte. Estoy seguro de que te resultará útil. No puedo esperar a verte. Hay tanto que contarte, pero no puedo decir nada ahora. Amar. Gemayini. Harry no pudo evitarlo. Pasó los siguientes 20 minutos disparando su varita hacia su mano, y su sonrisa se hizo más grande con cada captura correcta. Gracias a sus rápidos reflejos de buscador, Harry no tuvo problemas para dominar la nueva funda. Esto es brillante, Harry sonrió ampliamente. El último paquete era de Sirius. Harry abrió el paquete y se quedó mirando fijamente un pequeño espejo de mano. Era el regalo más extraño que le habían dado en su vida. Sacó el espejo de la pequeña caja y vio una pequeña nota debajo. Querido Harry, feliz cumpleaños. Cuando termines de leer esto, coge el espejo y di mi nombre. Todo se explicará entonces. Sirio. Harry se encogió de hombros, levantó el espejo y gritó el nombre de su padrino. Con gran entusiasmo, Harry vio aparecer el rostro de su padrino en el espejo. Su rostro estaba más lleno ahora, pero sus ojos todavía lucían angustiados. Su sonrisa era amplia y parecía bastante aliviado. Hola, Harry. Feliz cumpleaños. Es tan bueno verte. ¿Dónde estás? Estás bien. Yo también estoy feliz de verte. Tengo mucho que decirte, pero ahora no es el mejor momento. Pero pronto, muy pronto, mantén este espejo contigo tanto como sea posible. Nunca sabes cuándo te llamaré. ¿Cómo está todo allí? Sirio sonrió. Harry notó cuánto mejor se veía su padrino. Su rostro ya no estaba tan demacrado y sus ojos se veían menos hundidos, aunque todavía tenían ojeras debajo. Bien, mintió Harry. No quería cargar sus problemas con Sirio. ¿Sabes cuándo me pueden liberar? Interesante lección de palabras. No sé una fecha concreta, pero sé que será pronto. Muy pronto, si Mali y yo tenemos algo que decir. Tus amigos se mueren por verte. ¿Ron y Gemayini están contigo? Preguntó Harry sorprendido. Sí, de nuevo, no puedo decir mucho, pero basta con decir que todos hemos estado en una especie de encierro. Es tarde, Harry. Duerme un poco. Intentaré ponerme en contacto contigo mañana. Esto es muy importante, Harry, dijo Sirius, poniéndose bastante severo. Mantente agachado. No te metas en problemas. No te muevas de casa. Prometo que te lo contaré todo la próxima vez que hablemos. Buenas noches. Buenas noches, Sirius, y gracias. Harry sonrió al espejo, que ahora solo reflejaba su rostro cansado. Se sentía mucho mejor sabiendo que podría hablar con su padrino cuando quisiera. Eso haría que el resto de su tiempo con los Desley fuera un poco más tranquilo. Dejó el espejo con cuidado en su mesilla de noche y tomó el último sobre. Era la misma letra pulcra y suave que antes, y Harry se sentó contra la pared y leyó la carta de su nuevo amigo secreto. Querido Harry, si he oído bien, hoy es tu cumpleaños. Espero que haya sido un buen día. Te pido disculpas por no haberte hecho un regalo, pero como no tengo ni idea de lo que te gusta, espero que te baste con un sincero deseo de cumpleaños. Me alegra mucho que estés dispuesta a arriesgarte y conocerme. Tal vez me anime a hablar contigo cuando volvamos a Haguex. Solo quiero recordarte que también estoy asumiendo un pequeño riesgo. Es casi como una ley que dice que los Slytherin nunca debemos relacionarnos con los Gryffindor. Algunas personas son muy intolerantes y de mente estrecha. Creo que tal vez sepas a quién me refiero. Supongo que sería justo contarte algo sobre mí. ¿De qué otra manera podrías adivinar quién soy? Si puedes adivinar quién soy antes del 1 de septiembre, podría haber un premio. Aunque no estoy seguro de cuál podría ser un premio adecuado. Tal vez podamos pensar en algo juntos. Ya sabes que estoy en la casa de Slytherin. También estoy entre los 10 mejores estudiantes de mi año. No quiero decirte en qué año estoy porque me delataría más fácilmente. Después de todo, solo hay 4 chicas en mi año. Diré que estoy por encima del tercer año. Tengo el pelo negro y me gustan los lirios. No me gusta el Cuiticha menos que te esté viendo jugar. No quiero ser demasiado halagador, pero parece más emocionante cuando estás ahí arriba. Siempre sucede algo interesante. Bueno, quiero hacerte llegar esto, así que debo terminarlo. Si quieres preguntarme algo, no dudes en hacerlo. Te juro que te responderé todo con sinceridad. Quiero que esto sea una verdadera amistad, posiblemente algo más, y sé que tienes que poder confiar en mí. Una vez más, lamento que no haya ningún regalo, pero aún no te conozco lo suficiente como para darte algo de verdadera sustancia. Espero saber de usted pronto. Harry sonrió. Una chica. Era una chica que le escribía. Ahora esto se había vuelto muy intrigante. Harry se sentó en su cama, todavía sonriendo. Algo más. Eso lo intrigó un poco. Una chica quería ser su amiga y posiblemente algo más. Entonces se le ocurrió una idea terrible. Y si se trataba de Miles en Pulsedrode, Harry podría estar en más problemas que si Malfoy estuviera conspirando contra él. Si se tratara de Pansy Parkinson, Harry se dio una palmada en la frente. No quería terminar esa idea. Harry cerró los ojos. Se preguntó quién podría ser esa persona. Un Slytherin que se estaba arriesgando al intentar ser su amigo. Eso le decía mucho. Cualquiera que estuviera dispuesto a arriesgarse a ser ridiculizado por la casa valía su peso y más en oro. Además de eso, podrían escuchar cosas de los hijos de los mortífagos. Posiblemente más. El cementerio estaba oscuro. La risa era fría y burlona. Los ojos de Cedric miraban sin vida. Pero algo era diferente. Algo en el sueño había cambiado. Esta vez no tenía miedo. Estaba tranquilo. Posiblemente más. Las palabras resonaron en su mente y un rostro apareció detrás de Voldemort, que parecía congelado en su lugar. No podía verlo con claridad. Pero los ojos lo consolaron. Eran profundos charcos de color marrón chocolate y parecían sonreírle. Parecían calentarlo por dentro. Una voz gritaba su nombre. Harry. Harry. Acosar. Harry se sentó y estuvo a punto de caerse de la cama. Parpadeó y respiró profundamente varias veces mientras observaba su dormitorio. Harry se estiró y se puso las gafas, tratando de averiguar quién lo llamaba. Sabía que no era su tía o su tío porque no había nadie golpeando la puerta. Acosar. Harry se alegró al recordar el regalo de cumpleaños que le había dado Sirius, el espejo de doble cara que había recibido la noche anterior. Lo recogió y se sorprendió mucho al ver que Ron Weasley le devolvía la sonrisa. Ron. Ya era hora, amigo. Hace tiempo que te llamo, dijo sonriendo. Oh, basta. Ron. Solo han pasado unos minutos. Gemayeni. Hola. Harry. Me alegro de verte. Feliz cumpleaños, dijo Gemayeni, aunque Harry no podía verla. El rostro de Ron ocupaba todo el espejo, aunque Harry creyó ver algo del espeso cabello castaño de Gemayeni. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Sirius dijo que todos estaban encerrados. ¿Qué quiso decir? Ve más despacio, amigo. Te contaremos lo que podamos, pero imagino que lo verás todo pronto. Creo que planean venir a buscarte en los próximos días. Estamos todos juntos en un lugar del que no puedo decirte. No es que no quiera, simplemente no puedo. Solo el guardián secreto puede decírtelo, y no tengo idea de quién es. Gemayeni ha estado aquí durante unos días y ha sido un poco aburrido. Lo siento, dijo Harry sarcásticamente. No hay necesidad de ponerse brusca, dijo Gemayeni, y su rostro apareció ante sus ojos. Dijimos que les contaríamos todo lo que pudiéramos. Estamos en la sede de la Orden del Fénix. Es un grupo que Dumbledore reunió para luchar contra Voldemort. ¿Qué está tramando? Preguntó Harry, repentinamente interesado. Había estado siguiendo las noticias Muggles con la esperanza de escuchar algo que pudiera estar relacionado. El profeta no había dicho nada al respecto. Era como si hubiera un gran encubrimiento. No hay nada que sepamos con seguridad, dijo Ron con tristeza. No se nos permite asistir a las reuniones. Intentamos escuchar y obtuvimos algo de información, pero nada sólido, dijo Gemayeni con tristeza. Lamentamos no poder escribir, pero Dumbledore dijo que no podíamos hacerlo por su seguridad. No te preocupes. Valió la pena gracias a estos espejos. Deberíamos pedirle a Siries que nos haga más o que nos enseñe a hacerlos. Son realmente brillantes, dijo Gemayeni alegremente. Era evidente que estaba impresionada por el trabajo de magia. Entonces, ¿qué más está pasando? Preguntó Harry. Nada más. Bueno, nos han puesto a trabajar limpiando la casa. Mamá está muy enojada con la cantidad de trabajo que hay. Y tú, no mucho. Excepto que tengo un admirador. Tanto Ron como Gemayeni lo miraron boquiabiertos. Harry le explicó rápidamente las cartas de un admirador secreto de Slytherin y sus preocupaciones. Como era de esperar, Ron parecía disgustado de que cualquier Slytherin pudiera ser interesante. Gemayeni, por otro lado, se mostró mucho más receptiva a la idea, aunque parecía estar dándole vueltas a algo. Creo que es bonito. Por supuesto que no todos son clones de Malfoy. ¿Tienes alguna idea de quién podría ser? No. Para ser sincero, ni siquiera sé el nombre de ninguno de ellos, aparte de Malfoy y sus metoons. Me hizo pensar en que conozco a muy pocas personas de cualquier otra casa. Me parece un poco incorrecto. Estoy pensando que podría intentar conocer a algunas personas nuevas este año. Es una muy buena idea. Harry, ¿te parece bien que mire las cartas cuando llegues? Quizá pueda ayudarte a averiguar quién es, preguntó la bruja de pelo tupido. No veo ningún problema en ello, siempre y cuando no incluya nada demasiado personal. ¿Debería seguir escribiéndole a esta persona? No veo ningún problema en tener un amigo por correspondencia, pero ten cuidado. No compartas nada importante hasta que estés seguro de que esa persona es confiable. Es un buen consejo. Gracias. Mira, amigo, tenemos que irnos. Te veremos pronto, ¿de acuerdo? Ron sonrió. Gemma y Annie saludó con la mano y luego el espejo volvió a su estado normal y Harry lo colocó con cuidado en la mesilla de noche. Harry tomó la carta más reciente de su nuevo amigo de Slytherin y la leyó de nuevo. Decidió que Gemma y Annie tenía razón. No había ninguna razón para no escribirle a este amigo anónimo, siempre y cuando mantuviera todo lo que fuera importante para ellos y fuera de sus cartas. Harry se levantó y bajó las escaleras. Su tío ya se había ido a trabajar y Dudley había salido de la casa quien sabe dónde. Su tía también estaba ausente. En su lugar había una nota que le informaba de las tareas que se esperaban de él ese día. Harry hizo unas tostadas y se vistió. Salió para terminar de teñirla cerca. Mientras aplicaba el tinte para madera con una brache, pensó en quién podría estar escribiéndole desde la casa de Slytherin. Sabía que debía ser una chica. La letra era demasiado bonita para ser de un hombre, pero no podía pensar en ninguna chica de Slytherin, aparte de Bustrode y Parkinson. Se devanó los sesos durante horas y no pudo pensar en ninguna otra chica de Slytherin. Se reprendió a sí mismo por no saber más nombres, y no sólo en Slytherin. A última hora de la tarde, su tía lo llamó, guardó la mancha y entró. Terminó la escasa ensalada que su tía había preparado para la cena y luego subió a su habitación, se quitó la camiseta sudada y cerró la puerta. Hedwig, su lechuza Naibel, lo miró parpadeando mientras se sentaba en su escritorio. Había estado pensando todo el día en qué escribirle a su nuevo amigo. Se sentó, abrió el tintero y mojó la pluma. Estiado, gracias por tus felicitaciones de cumpleaños. Fue algo inesperado, pero muy bonito. ¿Cómo te enteraste de que era mi cumpleaños? He intentado pensar en quién podría ser y me entristece decir que no tengo ni idea de quién es alguien de la casa de Slytherin. Con algunas excepciones, Malfoy, Pansy Parkinson y Miles en Bustrode, Krabby Goyle, no conozco a nadie de Slytherin. Bien, supongo que esto no es poco común en la mayoría de las casas, pero puede que me equivoque. Me pregunto si eres más joven o mayor que yo. ¿Cuál es tu materia favorita en la escuela? Soy partidaria de defensa, pero también me gustan mucho los encantamientos. ¿Quién es tu profesor favorito? ¿Qué te gusta hacer fuera de la escuela? ¿Sería incorrecto pedir una descripción física? Tal vez si sé cómo te ves, pueda averiguar quién eres, a menos que quieras hacerlo desafiante. Esto es todo lo que se me ocurre preguntar. Tal vez cuando me vuelvas a escribir, ya se me hayan ocurrido más preguntas. Espero que tus vacaciones vayan bien. Espero saber de usted pronto. Acosar. Bueno, Hedwig, ¿estás lista para un vuelo? Hedwig ululó orgullosa y se hinchó. Harry le ató la carta a la pierna y le ofreció un premio en forma de lechuza. Hedwig le mordisqueó el dedo con cariño y luego se elevó en el aire. Harry no pudo evitar sonreír mientras la veía elevarse. No podía esperar hasta recibir la respuesta de su nueva amiga. Mientras observaba a su fiel familiar volar a lo lejos, pensó en lo agradable que había sido hablar con sus dos amigos esa mañana. Gracias a Sirius, este verano encerrado en casa de los Desley no estaba resultando tan malo. Harry estaba pensando en cómo agradecerle a Sirius cuando el espejo volvió a pronunciar su nombre. Harry lo recogió y sonrió ampliamente al ver el rostro sonriente de su padrino. ¿Cómo estás, Harry? Bien. Gracias por dejar que Ron y Gemma y Annie usaran el espejo antes. Fue genial poder hablar con ellos. Fue un placer. Gemma y Annie ya me ha pedido que les muestre cómo hacer más. Me imagino que habría sido útil el año pasado. Esos dos los extrañan mucho. No sé cuánto tiempo tengo, así que será mejor que nos pongamos a ello. Prometí que les contaría todo lo que pudiera sobre lo que ha estado sucediendo, pero deben prometer que no repetirán nada de esto mientras Mali esté cerca. A ella no le gusta demasiado que ustedes, los jóvenes, sepan más de lo que deberían. Harry empezó a fruncir el ceño, pero Sirius interrumpió la inevitable diatriba. No te pongas nervioso. Ella es una madre y solo quiere protegeros a todos. Vuestra propia madre habría hecho exactamente lo mismo. Está en su naturaleza proteger a sus crías y se preocupa mucho por vosotros. Lo entiendo, supongo, pero el hecho de que ella quiera protegerme no cambia el hecho de que ya he visto y hecho cosas que nadie debería tener que experimentar jamás. Harry negó con la cabeza lentamente. ¿Qué ha estado pasando? ¿Qué está tramando Voldemort? Preguntó Harry rápidamente. Francamente, él está tratando de pasar desapercibido. Frustraste sus planes de sorpresa cuando escapaste. No se suponía que vivieras. Arruinaste su resurrección y por eso está tratando de pasar desapercibido y tratando de reunir nuevos miembros. Gracias a la negación del ministerio, puede reforzar sus fuerzas sin impedimentos. Pero eso no es todo. Él está buscando algo, un arma. Algo que no tenía la última vez y algo que contribuyó a su caída. ¿Qué? ¿Qué podría necesitar? Harry, lo que te voy a decir podría causar muchos problemas. Por eso quiero que me jures que no se lo contarás a nadie. Prométemelo. Sirius parecía bastante serio y preocupado. Lo prometo, dijo Harry solemnemente. Vio que Sirius miraba a su alrededor, armándose de valor. Harry, antes de que nacieras, había una profecía. No sé qué dice, así que no preguntes, pero es lo que llevó a que mataran a tu madre y a tu padre. James quería contármelo, pero le obligué a guardar silencio. Tenía miedo de que el Señor Oscuro viniera a por mí y no quería saber más de lo necesario. Voldemort va a intentar hacerse con esa profecía, porque cree que contiene el secreto para matarte. ¿Nuestro lado lo tiene? No, pero es seguro y Dumbledore ha estado apostando guardias. Está escondido en el departamento de misterios, en lo más profundo del ministerio. Te lo digo porque es casi imposible entrar allí. El propio Voldemort no se arriesgará porque el ministerio está negando muy amablemente su regreso. De hecho, han empezado a hablar mal de ti y de Dumbledore en la prensa. A Dumbledore no le preocupa, así que quiero que siga su ejemplo. No dejes que te afecte. Hay otras cosas de las que preocuparte. Eso es todo lo que estamos haciendo. ¿Proteger una estúpida profecía? Preguntó Harry. No, estamos intentando aumentar nuestro número, igual que él. Tenemos gente que está intentando reclutar a todos los herores y ex-herores que podamos. También estamos tanteando a los funcionarios del ministerio. Sabemos que él está haciendo lo mismo. No te preocupes, no vamos a dejar que Voldemort gane. Estamos mejor preparados que la última vez. Entonces, ¿qué pasa ahora? Se preguntó Harry. Estamos intentando que Dumbledore nos permita ir a buscarte. Sigue diciendo que pronto podrás irte de allí. Entre tus amigos, Mally, Arthur y varios otros, incluyéndome a mí, Dumbledore está bastante cansado de que lo molesten con eso. Tendría tus cosas empacadas y listas para irte en cualquier momento. Mientras tanto, mantente a salvo y mantén la cabeza gacha. Pronto estarás entre tu familia. Necesito irme. Me he escondido en el ático, pero estoy seguro de que alguien me está buscando. Tienen miedo de que pueda encontrar una manera de dejarte saber todos nuestros secretos. Harry se rió entre dientes ante la pequeña broma y le deseó buenas noches a su padrino. Harry finalmente sintió algo de esperanza al pensar que pronto dejaría a los Desly para estar con sus amigos. No podía pensar en nada que sonara mejor que eso. Harry se acostó y cerró los ojos. Pronto estaría en casa. Ese pensamiento lo adormeció y lo sumió en un sueño inquieto. Capítulo 2 Era la mañana del 5 de agosto y Harry se despertó cuando alguien lo llamó por su nombre a través del espejo. Harry se frotó los ojos para quitarse el sueño y agarró el espejo. Sirius. Harry sonrió sonoliento. Buenos días, Harry. Quería ser yo quien te diga que te unirás a nosotros esta noche. Remus y varios otros vendrán a recogerte esta noche alrededor de las 9 en punto. Prepárate para ir. Comenzaré a hacer las maletas y se lo diré a mis familiares. Puede que no quieran estar aquí, dijo Harry sonriendo. Te veré esta noche, dijo Sirius sonriendo y luego se fue. Harry se vistió y fue tan rápido como sus pies lo permitieron a la cocina, donde tío Vernon estaba tomando un sorbo de café mientras leía el periódico. Tía Petunia estaba cortando pámelos para el desayuno y Dudley miraba malhumorado la televisión como hacía casi todas las mañanas. Dudley había estado en el infierno debido a la dieta impuesta, pero Harry sabía que Dudley seguía recibiendo comida extra con sus compañeros todos los días cuando salía de la casa. Disculpe, solo quería informarle que algunas personas vendrán a buscarme esta noche a las 9 en punto, dijo. La tía Petunia se puso rígida y luego asintió. El tío Vernon casi dejó caer su periódico y Dudley parecía como si estuviera tratando de presionar su enorme trasero más cerca de la silla en la que estaba sentado, haciéndola crujir de manera ominosa. ¿Cómo estás? Preguntó el tío Vernon, intentando sonar indiferente. «Algunos de los míos vendrán a buscarme», dijo Harry rotundamente. Su tío asintió brevemente y Harry regresó a su habitación y guardó todas sus pertenencias en su baúl. Mientras doblaba su túnica escolar, escuchó un golpecito en la ventana. Se giró y vio que su lechuza, Hedwig, había regresado. Ella lo miró mientras abría la ventana. Saltó dentro y extendió su pata donde había una nueva carta de su amigo anónimo. Harry se la quitó y le dio algunas golosinas. Ella las devoró, voló hacia su percha, metió la cabeza debajo del ala y se durmió. Harry dejó esto a un lado y terminó de empacar. No había tenido noticias de su amigo desde su cumpleaños, pero no estaba sorprendido. Había estado hablando con Ron y Gemma Ian y Cassie a diario a través del espejo de dos vías. Le habían dicho que había habido algunos incidentes últimamente. Nada importante, pero la orden estaba preocupada, dado que su nuevo amigo estaba en la casa de Slytherin y que todos los mortífagos parecían ser de Slytherin. Se sentó en la cama y abrió la nueva carta. Querido Harry, en primer lugar, tus cartas son demasiado cortas. Cuéntame qué estás haciendo. Cuéntame todo, sin importar lo mundano que sea. Quiero conocerte y una buena manera de hacerlo es que me cuentes qué estás haciendo durante las vacaciones. Bueno, ya terminé mi perorata. Ahora permítanme tranquilizarlos. No soy ni Bulstrode ni Parkinson. Parkinson es muy superficial y se siente muy satisfecha de seguir a Malfoy como un perro callejero perdido. Aunque creo que podría competir con Crabby y Goyle por el afecto. Ante esto, Harry se echó a reír. Tomó nota mental de mostrarle esto a Ron de inmediato y continuó leyendo. En cuanto a Milesent, bueno, creo que es tan tonta como fea. También creo que está enamorada en secreto de Pansy. No sé si otras personas salen de su casa y hacen amigos. Supongo que sí. He visto a gente juntarse con gente de otras casas. Aunque los de Gryffindor evitan a los de Slytherin, y los de Slytherin se mantienen apartados en general. Me parece algo infantil, y aún así, yo también lo hago. Los dos amigos que tengo son ambos de Slytherin, y nunca he hablado realmente con nadie fuera de mi casa. Sin embargo, lo que más les gusta a los Slytherin es hablar de otras personas. Por ejemplo, tu amiga Gemahí en Igranjer es un tema candente. Es un tema candente en todas las casas, debido a su inteligencia y su manera mandona. Obviamente será perfecta. Solo espero que no se le suba a la cabeza. Parece bastante agradable, solo mandona, y a veces se comporta como si fuera mejor que tú. Una cosa es ser inteligente, y otra es dominar a los demás. Otras personas que aparecen mucho son sus zambones, Ernie McMillian, los gemelos Weasley, Cho Chan. En Slytherin, normalmente es para burlarse de ellos, pero algunos de nosotros hablamos de estas personas por cómo podrían ser realmente. Por ejemplo, mi mejor amiga parece estar cada vez más enamorada de Neville Longbaten. ¿Puedes creerlo? Un Slytherin enamorándose de un Gryffindor. Pero si quitamos las casas, solo tenemos dos adolescentes. No hablamos porque puede reflejarse mal en nosotros dentro de nuestra casa. Y los Slytherins y los Gryffindors han estado peleándose durante años. Pero me parece que es posible detener las rivalidades mezquinas simplemente tomándose el tiempo para conocerse. Obviamente, no sucederá mientras personas como Malfoy estén en posiciones de poder. Quiero decir, ahora está en quinto año y la gente parece considerarlo como si fuera el delegado. En cuanto a mí y a mi pequeño grupo, a menudo hablamos de personas de otras casas y de sus puntos fuertes. Por ejemplo, creo que los gemelos Weasley son bastante graciosos. Nunca hay un momento aburrido si están presentes. Supongo que debería responder a tus preguntas, aunque no parece que realmente estés intentando conocerme. ¿Tienes miedo? El chico que luchó contra un dragón y se enfrentó a ya sabe quién le tiene miedo a una chica. Sí, soy una chica. Siento que necesito reforzar eso en caso de que tengas alguna duda persistente. Mi materia favorita es transformaciones, aunque mi profesora favorita es la profesora Sprout. Creo que Slap es horrible, aunque sabe pociones. Fuera de la escuela, paso mucho tiempo al aire libre. No soy muy buena para volar, como ya te he dicho, pero cuando hace calor y hay sol, es bueno estar al aire libre. Me gusta mucho la playa, pero no vamos allí muy a menudo. En cuanto a la descripción física, no voy a decirte cuánto mide mi pecho ni cuánto peso. Una chica necesita sus secretos y también creo que eso te lo pondría un poco fácil, diablillo astuto. Ahora tengo algunas preguntas para ti. Obviamente te encanta volar, pero ¿qué más te gusta? Además de Ron y Gemayini, tienes otros amigos. ¿Qué quieres hacer después de la escuela? ¿Hay alguien que te guste? Por favor, responde con sinceridad. Escribe pronto. Harry volvió a sonreír. Estaba feliz de saber que no era Pansy ni Miles Entla que le escribía, pero aún no sabía quién podría ser. Quienquiera que fuese tenía un sentido del humor perverso. Cada vez que pensaba en sus palabras sobre Crabb, Goyle y Parkinson compitiendo por el afecto de Malfoy, se reía. Inmediatamente comenzó una nueva carta. Estiado, no sabes cuánto me alivia saber que eres una chica y no Pansy o Miles Ent. Tendría mucho más miedo si lo fueras. Lamento mucho que mis cartas sean tan breves, pero en realidad no hay mucho de qué hablar. Principalmente, he estado leyendo mucho. Planeo tomarme mis estudios un poco más en serio este año. Como es mi año de OWL y dado lo que tuve que hacer el año pasado, pensé que debería tomarme las cosas un poco más en serio. Realmente desearía tener más para contarte, pero entonces estaría mintiendo y no creo que así sea como se deba comenzar una nueva amistad. En realidad no he pensado mucho en la vida después de Hogwarts. Supongo que debería empezar. ¿Qué crees que quieres hacer después de que termine la escuela? En cuanto a lo que me gusta hacer, volar es lo mejor. Elevarme en el aire y dejar todo atrás es muy estimulante. Aparte de eso, simplemente estar en compañía de buenos amigos. No importa lo que estemos haciendo, siempre y cuando estemos juntos, sabes. Dada la cantidad de problemas en los que parecemos caer, uno realmente cuestionaría nuestra cordura. En realidad, no sé si alguien me gusta. Me gustó Chochan el año pasado, pero no he pensado mucho en ella desde que terminó el baile de Navidad. He estado preocupada. No sé si tengo amigos reales, aparte de Ron y Gemma y Annie. Soy amigable con casi todos en mi casa, pero no tengo una relación muy cercana con nadie. Supongo que Hagrid también es un buen amigo. De hecho, fue mi primer amigo. Y tú, ¿quiénes son algunos de tus amigos? ¿Qué haces cuando te reúnes con alguien? ¿Qué esperas con ansias este año en la escuela? ¿Te gusta alguien? ¿Has hecho la prueba OWL? Te lo pregunto porque estoy intentando precisar en qué año estás. Sé que no me lo dirás directamente, porque podrías delatarte, y sé que te gustaría que yo siguiera adivinando. Espero que esta carta haya sido un poco más de tu agrado. Me voy esta noche a quedarme con unos amigos, tal vez ahora tenga algo que escribir. Mi lechuza se quedará hasta que me escribas. Escribe pronto. Acosar después de despedir a Hedwig con su última respuesta, el día transcurrió lentamente. Harry pensó que era muy extraño como el tiempo parecía ralentizarse cuando estaba esperando algo con ilusión, y corrió cuando estaba ocupado construyendo la nueva cerca de los Desley. Pero finalmente llegaron las nueve y Harry escuchó que llamaban a la puerta. Bajó corriendo las escaleras justo cuando el tío Vernon abrió la puerta. Buenas noches, señor Desley. Hemos venido a recoger al joven Harry, dijo una voz familiar. Ah, Harry, Remus. Exclamó Harry mientras daba los últimos pasos hacia el vestíbulo de entrada. Los dos se dieron la mano y Harry condujo a Remus y a una joven de pelo rosa salvaje y aspecto decididamente gótico punca hasta su habitación para recoger sus cosas. ¿Cómo ha ido tu verano hasta ahora? Preguntó Remus. La joven miraba a su alrededor con curiosidad. Cogió uno de los viejos juegos rotos de Dudley y resopló. ¿Estás siendo un poco duro con tus juguetes? No, Harry, sonrió ella. Ah, sí, perdona mi rudeza. Harry, esta es ninfadora Tonks. Ella es una ore y se ofreció a venir a buscarte. ¿Qué tal, Harry? Por cierto, es mejor que me llames Tonks. No me gusta mucho mi primer nombre. Sonrió y le estrechó la mano con firmeza. Harry miró con curiosidad a Remus, que parecía contener la risa. Tonks se estaba mirando en el espejo de la pared de Harry. Parecía bastante pensativa. ¿Sabes? Realmente no me gusta este tono de rosa. Y el largo me hace ver bastante aniñado. Tonks arrugó la cara y Harry casi se cae cuando el cabello de Tonks se alargó hasta sus hombros y se volvió de un profundo tono púrpura. Vaya, dijo Harry con voz entrecortada. ¿Cómo lo has hecho? Soy un metamorfo. ¿Puedo cambiar mi apariencia a voluntad? ¿Cuánto tiempo te llevó a aprender eso? Preguntó Harry emocionado. Apuesto a que te encantaría ocultar esa cicatrice. Lamentablemente para ti, no es algo que se pueda aprender. Al menos no en poco tiempo. La mayoría nace con eso. Tonks sonrió. Bueno, Harry, realmente deberíamos irnos. Tenemos que apurarnos, interrumpió Remus. Harry agarró la jaula de Hedwig y la última carta de su nueva amiga, mientras que Tonks y Remus tomaron el baúl de Harry. Se dirigieron a la calle donde una vieja camioneta los esperaba. Remus abrió la puerta lateral y Harry fue recibido por un hombre negro alto, musculoso y de aspecto sombrío. El hombre sonrió levemente y pareció hacerlo parecer más intimidante. Hola, señor Potter. Me llamo King Lessie Sacklebolt. Estoy a sus órdenes. Harry tomó su mano, ligeramente sorprendido por su tamaño. King Lessie no era tan grande como Hagrid, pero se le acercaba. Harry subió a la camioneta y se llevó otra sorpresa cuando fue recibido por una voz bastante gruñona y osca. Ya era hora, profesor Moody. Harry miró boquiabierto al hombre en el asiento del conductor. No sé nada de eso del, profesor. Nunca llegué a enseñaros nada estando encerrado en un baúl, ¿verdad? Moody hizo una mueca. Aún así, extendió una mano nudosa para saludar a Harry, quien se la estrechó con firmeza. Por cierto, bonita funda para varita. Tiene un sistema de expulsión rápido. Más errores deberían usarla. El ojo mágico de Moody había visto claramente a través del jersey de Harry. Creo que es hora de que nos pongamos en marcha, dijo Kingsley con su voz profunda y retumbante de barítono. Moody asintió, giró la llave y arrancó la furgoneta de Privy Drive. Condujeron durante diez minutos antes de que alguien dijera nada. Harry había estado disfrutando del viaje y casi había olvidado que viajaba con cuatro magos completamente cualificados. Harry, necesito que mires esto y lo memorices. Es muy importante, dijo Remus entregándole un pequeño trozo de pergamino al joven. Harry lo miró y sintió una extraña sensación que lo invadía, como si le acabaran de revelar un gran secreto. Muy bien, chicos. Creo que ya hemos llegado lo suficientemente lejos. Será mejor que nos vayamos, gruñó Moody desde el asiento delantero. ¿Qué? Preguntó Harry, pensando que simplemente iban a saltar de un camión en movimiento. Aquí está, dijo Kingsley, pasándole un cencerro de bronce a Remus. No pierdas eso ahora. Tonks le dio lo que Harry supuso que se suponía que era una mirada amenazante al hombre lobo. Sí, te he oído cientos de veces. Remus le guiñó el ojo a Harry. Un día tú y este cencerro estaréis en el escenario con las Weird Sisters. El cencerro es un instrumento terriblemente incomprendido, dijo Tonks con orgullo. Harry, toca el cencerro. Remus se rió entre dientes ante las bellezades de Tonks. Tanto Harry como Tonks se estiraron y tocaron el frío metal. Al instante, Harry sintió ese incómodo tirón familiar detrás de su ombligo y la camioneta, y luego el mundo se convirtió en un remolino de colores y ruido. Y luego todo terminó, y Tonks, sonriendo, ayudó a Harry a ponerse de pie. ¿Eres tan malo como yo? Totalmente torpe. ¿Dónde estamos? Preguntó Harry, mirando la calle sucia. Vio un cartel que decía Green Mouth Place. Londres, respondió Remus mientras comenzaba a caminar hacia adelante. Harry y Tonks lo siguieron. Harry miró a su alrededor mientras caminaban por la calle oscura iluminada por las feroules, notando lo diferente que era de Privit Drive. En lugar de casas, había filas y filas de edificios de aspecto similar. Harry hizo una mueca ante lo fría que parecía ser la arquitectura. Cada edificio era exactamente igual excepto los números. Se detuvieron de repente y Harry, perdido en sus propias reflexiones sobre los alrededores, chocó con Remus. Estamos aquí. Harry miró y vio que estaban parados entre el número once y el número trece. Harry podía ver un pequeño callejón entre los dos edificios, por el que supuso que ni siquiera una rata podría pasar. ¿Dónde está el número? Comenzó Harry, pero luego pareció olvidar lo que estaba a punto de preguntar. Harry, recuerda el trozo de pergamino que te di, lo animó Remus. Harry pensó por un momento, recordando el garabato ordenado y quevado que decía, la sede de la orden del Fénix está en el número doce de Green Mouth Place en Londres. Los ojos de Harry se abrieron de par en par con sorpresa y júbilo cuando un nuevo edificio surgió en la pequeña grieta entre el número once y el número trece. Este nuevo edificio creció y empujó a los demás a un lado. Fue un abrir y cerrar de ojos, algo que Harry agradeció haber podido evitar. Había presenciado todo el evento y se sentía un poco como un niño. Realmente me encanta la magia, pensó mientras seguía a Remus por las escaleras hasta el número doce. Harry, querido, la señora Weasley apareció por una puerta y lo abrazó con fuerza. Harry sintió que las costillas se le iban a romper por la presión de Mally Weasley. Harry se sintió agradecido de estar allí, dondequiera que estuviera. La señora Weasley dio un paso atrás y lo examinó. Bueno, parece que te has tomado una poción para el crecimiento. Dios mío, ¿y qué delgada estás? Bueno, será mejor que te pongas a arreglar eso de inmediato. Y, Dios mío, necesitas un corte de pelo. ¿Puedo hacerlo yo si quieres? Gracias, señora Weasley. Necesita un corte. Es más largo de lo que a mí me gustaría. Bueno, tendrá que esperar. Se está haciendo tarde y estoy segura de que a Ron y a Gemma y Annie les encantaría verte. Arriba, a la derecha. Luego se volvió hacia Remus y los demás. Acaba de llegar. Nos vamos. Harry los observó mientras se alejaban y luego subió las escaleras. Encontró a Ron y Gemma y Annie en un pequeño dormitorio junto con Ginny. Los observó por un momento antes de anunciarse, lo que hizo que ambas chicas se sobresaltaran cuando se aclaró la garganta. Harry, gritó Gemma y Annie mientras corría a abrazarlo. Ron le dio una palmada en la espalda y Ginny le estrechó la mano. No había vuelto a Hogwarts, pero Harry se sentía más cerca de casa. Pasaron un rato poniéndose al día. Harry les contó sobre el trabajo que había hecho en casa, la construcción de la cerca y sobre la carta más reciente de su amigo anónimo. Ron se cayó de la cama histérico, mientras Harry le contaba sobre los comentarios sobre el afecto de Malfoy, como prometió. Permitió que Gemma y Annie leyera las cartas. Ginny leyó por encima de su hombro. Mientras las chicas leían, Ron explicó lo que había estado sucediendo y todo lo que habían escuchado gracias al nuevo invento de Fred y George. Orejas extensibles, sonrió Ron mientras colocaba un trozo de cuerda carnosa en las manos de Harry. Solo tienes que colocarla en tu oreja y poner el otro extremo debajo de la puerta o donde sea que quieras oír. Son geniales. Hemos aprendido un montón. Eso es hasta que la orden adoptó el hechizo imperturbable en la habitación. Ya no podemos escuchar nada, dijo Ginny. De repente se escuchó un fuerte estallido y los hermanos gemelos mayores de Ron y Ginny aparecieron en el centro de la habitación con sonrisas idénticas. Ah, Harry, dijo Fred. Harry, me alegro de verte, amigo, añadió George. Fred, George, ¿cómo va la tienda de bromas? Es fantástico. Ya te han presentado las orejas extensibles y tenemos muchas más. Incluso tenemos nuevos catálogos listos, justo a tiempo para el próximo semestre. Fred sonrió. Vimos al invitado de honor. Es Snap, dijo George. Gemini levantó la vista de las cartas de Harry y se quedó boquiabierta. Ron y Harry imitaron su expresión. Ginny siguió leyendo por encima del hombro de Gemini. ¿Qué está haciendo aquí? Preguntó Harry incrédulo. Ha estado espiando para la orden, dijo Fred. Por fin lo creemos, añadió George. No hemos conseguido que nadie lo confirme, pero parece que sabe cosas por parte de ya sabe quién. Cosas que nadie más sabe, confirmó Fred. Bueno, es bastante escurridizo, pero ¿estamos seguros de que está de nuestro lado? Preguntó Harry. La habitación quedó en silencio mientras todos parecían mirarse entre sí. Ron fue el primero en romper el silencio. Dumbledore está seguro de que Snap está con nosotros. Pero todos tenemos dudas. Se escuchó un golpe en la puerta y Harry se arrojó a los brazos de su padrino. Ambos rieron con facilidad, abrazándose con fuerza. Sirius finalmente empujó a Harry con los brazos extendidos y lo miró de arriba abajo. ¿Cómo estuvo el viaje? Preguntó Sirius. Estuvo bien. Me alegro mucho de verte. Harry sonrió alegremente. Sirius asintió y se disculpó con Harry. Harry estaba desconcertado, pero siguió a su padrino hasta una pequeña oficina. Sirius cerró la puerta y agitó su varita en dirección a la puerta. Se escuchó un suave chapoteo y Sirius miró a Harry. En primer lugar, dijo Sirius, con una sonrisa tan amplia que parecía que le iba a partir la cara. Es muy bueno volver a verte. Mientras estés aquí, esta es tu casa, tu hogar. En segundo lugar, solo quiero recordarte que no hables de nada de lo que te diga con nadie, excepto con tus dos amigos. Sé que ellos pueden guardar tus secretos. Prometo contarte todo lo que pueda, pero estoy bajo una enorme presión para no dejar que ustedes, niños, sepan nada de lo que sucede en la orden. Otros creen que es para tu propia protección. Creo que el conocimiento es la mejor arma que puedo darte. Realmente lo aprecio, Sirius. Sé que todos quieren protegerme, pero no pueden. Voldemort ha demostrado que puede atraparme si realmente lo desea. El año pasado fue una prueba más de ello. Por eso voy a hacer todo lo posible para mantenerte informado. Pero tú también tienes que hacer tu parte. No puedes quedarte sentado esperando tener suerte. Hay muchos libros en esa biblioteca que te serían útiles. Es tu deber hacia ti mismo adquirir la mayor cantidad de conocimientos posible para estar preparado para cualquier cosa. Harry asintió, sabiendo que su padrino lo estaba cuidando. Lo haré. Ya he pasado el verano repasando todos mis viejos libros escolares. Ojalá pudiera practicar los hechizos. Si fuera por mí, podrías. Pero se supone que esto es un secreto, y aunque esté bajo el hechizo Fidelius, el ministerio podría rastrear tu varita. No sé si Dumbledore apreciaría todas las preguntas que surgirían de eso. Creo que podría tener una vieja varita de práctica por ahí, así que al menos puedes aprender los movimientos. No hay núcleo, así que hay muy pocas posibilidades de que puedas hacer un hechizo. Pero ya basta de eso. Por ahora, solo intenta relajarte y disfrutar el resto de tu verano. Sirius condujo a Harry de regreso a la habitación que él y Ron compartirían. Ron estaba acostado en su cama leyendo una revista. Harry estaba sentado en su propia cama. Mally Weasley entró apresuradamente unos momentos después, haciendo flotar el baúl de Harry en la habitación. ¿Harry dónde está Hedwig? Preguntó Ron cuando notó la jaula vacía. Ella está afuera entregando una carta. ¿A Slytherin? Preguntó Ron con disgusto en su voz. ¿Cómo puede ser así? Ni siquiera conoces a ningún Slytherin, excepto a Malfoy. Incluso Gryffindor tiene su propia gente desagradable. No deberías basar tu opinión sobre un grupo de personas basándote en una o dos, dijo Harry un poco perturbado. Estoy de acuerdo con Harry, dijo Mally sonriendo. Te vendría bien conocer a una gran variedad de personas. Ahora es hora de cenar. La cena fue maravillosa. Harry pudo ponerse al día con su padrino y los gemelos le contaron algunos de sus planes para nuevos productos. Hubo mucha conversación y mucha comida. Harry no se había sentido tan lleno desde que regresó de Hedwig. Será mejor que durmáis un poco, chicos. Mañana nos ocuparemos del estudio del tercer piso. Buenas noches, dijo la señora Weasley, acompañándolos a todos fuera del comedor y subiendo las escaleras para ir a dormir. Las chicas tenían su habitación al otro lado del pasillo frente a Ron y Harry. Los chicos se pusieron los pijamas y se metieron en la cama. Ron apagó la luz y de repente se levantó y cerró la puerta con llave. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Harry. Confía en mí. No querrás despertarte y encontrar a creature sobrevolándote. Es espeluznante, dijo Ron mientras volvía a su cama. La mente de Harry no se apagaba. No podía creer que finalmente se hubiera liberado de los Desley y que estuviera con sus amigos. Además, Sirius había prometido contarle todo. Sirius parecía pensar que era muy importante que tuviera todo el conocimiento que se le pudiera proporcionar. El conocimiento es la mejor arma, le había dicho a Harry. Harry siguió pensando en esas palabras y se prometió tomar sus estudios más en serio. ¿Cuántos más hechizos, encantamientos, conjuros y maldiciones conozca, mejor preparado estaré? Pensó. Se acomodó un poco más en su cama y pensó en pedirle ayuda a Gemma y Annie. Ella sabría muchas cosas y estaría encantada de ayudar a investigar lo que no supiera. Su mente vagó entonces hacia el nuevo misterio de su amiga secreta. ¿Quién era ella? ¿Era bonita? ¿Era alguien en quien podría confiar? Con tantas preguntas sin respuesta, Harry estaba seguro de una cosa. Este iba a ser un año muy interesante. Capítulo 3. Harry fue despertado por Ron. Vamos, Harry, puedo oler el desayuno, dijo la pelirroja a toda prisa y se fue a buscar la comida. Harry respiró profundamente y también pudo oler los deliciosos aromas del tocino, los huevos y las tostadas. También podía oír voces y risas que venían de abajo. Se sorprendió mucho al descubrir que había dormido más allá de las ocho. Por lo general, cuando estaba en casa de los Desley, se levantaba a las seis y media todas las mañanas. Se sorprendió aún más al darse cuenta de que no había tenido ni una sola pesadilla. Se preguntó si tal vez ya había quedado atrás o si había estado demasiado cansado y cómodo como para molestarse en tener una. De cualquier manera, estaba agradecido. Se vistió y se unió a los Weasley, Gemayeni y Siries en la cocina. Los gemelos estaban enfrascados en una discusión con Siries y los tres lucían sonrisas traviesas. Gemayeni estaba comiendo una pequeña pila de panqueques y leyendo un libro, mientras que Ginny y el señor Weasley leían secciones de El Profeta Diario. Ron, como de costumbre, había llenado su plato y se estaba metiendo apresuradamente Becados a la boca. Buenos días, querido Harry. Será mejor que comas algo antes de que se acabe todo, dijo la señora Weasley con una sonrisa. Harry se sentó frente a Siries, quien levantó la vista y sonrió. Todos vamos a ayudar a limpiar esta casa vieja y en ruinas hoy, sonrió. Tú y yo empezaremos arriba con la habitación de Buckbeak. Danos un buen rato juntos, eh. En realidad, Siries, me gustaría que Harry nos ayudara en el estudio, dijo la señora Weasley, sonriendo, aunque la sonrisa no llegó a sus ojos. Bueno, si crees que es lo mejor. Malick concedió Siries y luego le dirigió una mirada cómplice a Harry. Harry sabía lo que había hecho Siries. Le estaba mostrando a Harry lo que los otros adultos pensaban sobre que Harry supiera algo. Obviamente temían que Harry y Siries estuvieran solos juntos. Temían que Siries le contara todo a Harry. Harry asintió levemente en señal de comprensión. Está bien. Podemos ponernos al día más tarde hoy. Harry sonrió y vio que Siries asintió con la cabeza en señal de aprobación. Ya están aquí, gritó Gemahíen y emocionada, casi tirando su plato al suelo en su prisa por llegar primero a la ventana. Harry se giró y vio a su peludo amigo señalando por la ventana una bandada de lechuzas que se acercaban. Tuvo que reprimir una sonrisa mientras Gemahíen y saltaba sobre las puntas de sus pies de la emoción. La señora Weasley llegó antes que el ratón de biblioteca a la ventana y la abrió justo cuando seis lechuzas maranes y Hedwig se elevaban hacia la ventana de la cocina y cada una de ellas aterrizaba delante de uno de los seis niños que estaban sentados a la mesa. Harry extendió la mano para coger el sobre con el sello de Hagwitz, sintiendo un poco de anticipación por lo que tendría que conseguir para estar preparado para el año entrante. Se escuchó un grito de alegría y Harry miró hacia arriba para ver que Gemahíen y sostenía una pequeña insignia brillante grabada con la letra P, radiante de orgullo. ¡Felicidades, Gemahíen y eres una perfecta! dijo el señor Weasley. ¿Alguien puede decir que estás sorprendido? preguntó Fred. Al menos no será tan pomposa como Percy, dijo George, sonriendo. El ambiente en la habitación se ensombreció. Justo cuando Harry estaba a punto de preguntar, captó la mirada de Ron. Ron articuló la palabra más tarde y felicitó a Gemahíen y. Él también abrió su lista y la habitación quedó en un silencio sepulcral cuando la misma insignia de prefecto cayó sobre la mesa. Ron parecía aturdido y no podía hacer que su boca dijera nada. Simplemente miró fijamente la pequeña insignia dorada como si pudiera evaporarse en la nada si la miraba con suficiente atención. Esto es una especie de broma, dijo Fred con amargura. Tiene que ser así. Pensé que Harry sería el prefecto, respondió George. Dios mío, no lo puedo creer. Ron, estoy tan orgullosa. La señora Weasley empezó a adular a su hijo menor. Podrías acabar siendo delegado, igual que Bill. Es el primer paso, sabes. La comprensión golpeó a Harry como una tonelada de ladrillos. Sabía que los prefectos se elegían en quinto año y, para ser honesto, nunca le había dado mucha importancia. Sabía que Gemahíen y, por supuesto, sería elegida. No había forma de que no lo fuera. Con sus calificaciones y su amor por las reglas, era obvio. Pero, Ron, felicidades, amigo, dijo Harry sin sentirse realmente feliz por su amigo. No podía explicarlo. Pero en ese momento se sentía un poco celoso de Ron. No lo puedo creer. Yo, Ron miró la insignia con cierta inquietud, como si fuera a explotarle en la cara. La señora Weasley le alizaba el pelo y no paraba de hablar de lo orgullosa que estaba. El señor Weasley sonrió y el orgullo brilló en sus ojos. Ginny parecía bastante sorprendida, mientras que Gemahíen parecía confundida. Y que el roñe, el prefecto, dijo George con desdén. Será mejor que vigilemos nuestros pasos, sonrió Fred. No quiero que nos detengan. En efecto, parece que nuestros días de transgredir la ley finalmente han llegado a su fin, agregó George, sin poder contener la risa. Ambos gemelos se levantaron de la mesa y subieron las escaleras riendo. Será mejor que se comporten bien o tendré muchas ganas de limpiar a fondo su habitación. Fred y George parecían bastante asustados ante esa perspectiva. Evidentemente, supuso Harry, la señora Weasley sabía que había muchos más productos de sortilegios Weasley de los que dejaba entrever. Y bien, Ron, te conseguimos otra rata. ¿Unas túnicas nuevas? Preguntó la señora Weasley. Ron levantó la mirada un poco confundido por la pregunta de su madre. ¿Qué? Bueno, debes recibir una recompensa por esto, dijo la señora Weasley, todavía luciendo orgullosa. Ron se dio cuenta y parecía estar reflexionando sobre algo. Tenía el seño fruncido y no dejaba de hacer girar la insignia de prefecto entre sus manos. Finalmente, miró a su madre y, un poco vacilante, empezó a pedirle su recompensa. Bueno, estaba pensando en hacer una prueba para el equipo de Quidditch este año. ¿Crees que podría conseguir una escube nueva? No una cara, sino una nueva. La nueva Clean Sweep sería realmente buena, preguntó Ron, con aspecto esperanzado. La señora Weasley parecía un poco nerviosa. Harry pudo ver en una fracción de segundo que su sonrisa vaciló y dio paso a una expresión de triste decepción. Los Weasley nunca habían tenido mucho dinero. Si se lo hubieran pedido, Harry les habría dado todo lo que tenía en su bóveda para pagarles por la amabilidad que le habían mostrado a lo largo de los años, pero también sabía lo orgullosos que estaban. No lo sé, Ron. Las escubes son bastante caras, respondió ella intentando no decepcionar a su hijo. Creo que podríamos conseguir una escube nueva, Mally, dijo el señor Weasley, sonriendo y guiñándole un ojo a Ron. No sabía que estabas pensando en hacer la prueba este año. Harry le sonrió a su amigo y comenzó a mirar su propia lista de libros. Su momento de celos había pasado y, mientras pensaba en ello, se sintió verdaderamente feliz por su amigo. Harry recordó lo celoso que había estado Ron cuando el nombre de Harry salió del cáliz de fuego el año anterior, y Harry no estaba dispuesto a repetir las acciones de su amigo por algo tan trivial como ser prefecto. Además, no le apetecía que Fred y George buscaran cualquier oportunidad para hacerle bromas. Bueno, ahora que Good se ha ido, yo podría ser el nuevo portero. Fred y George siempre me hacían jugar como portero para ellos, y me gusta. Pensé que podría intentarlo este año. Creo que es una idea brillante, sonrió Harry. Ron es en realidad un buen guardián, dijo Ginny. Bueno, si todos me dan sus listas de libros, puedo conseguirlas todas para ustedes mañana. Vamos, tenemos mucho que hacer. La señora Weasley sonrió de nuevo mientras comenzaba a recoger los platos del desayuno. El señor Weasley se puso de pie y besó a su esposa antes de irse a trabajar. De repente, Harry sintió algo afilado en su dedo y miró a Hedwig, que parecía bastante enojada, extendiendo la pierna. Harry desató la nueva carta y le dio a su fiel hechuza el resto de su tocino como disculpa por ignorarla. Hedwig lo tomó con su pico y se fue volando, probablemente para dormir. Harry miró el sobre y sonrió. Era una nueva carta de su nuevo amigo. Se disculpó rápidamente y evitó la mirada cómplice de Sirius. Subió, los escalones y cerró la puerta del dormitorio que compartía con Ron, se sentó y abrió su carta más reciente. Acosar, esta vez te estás esforzando más. Estoy orgulloso, pero sí te digo quiénes son mis amigos. Bueno, no quiero ponértelo fácil. Te diré que desprecio a Malfoy y a sus compinches. Desprecio a cualquiera que piense que es mejor que los demás solo porque nació privilegiado. Me alegra ver que estás pensando en tomarte tus estudios más en serio. Si puedo ayudarte, estaré encantada de hacerlo. Estoy entre los 10 mejores de mi clase. Además, todavía no he hecho mis exámenes OWL. Sin embargo, es una buena pregunta. Siento que te estás acostumbrando y estoy nerviosa y emocionada al mismo tiempo. Quiero que descubras quién soy para que, tal vez, cuando volvamos a la escuela podamos hablar en persona. Sin embargo, todavía tengo mucho miedo de tu reacción final. ¿Qué tan bien conoces a Neville Longbaten? Te lo pregunto porque, como dije antes, mi mejor amiga está loca por él. Ahora se está quedando conmigo y espera que puedas contarle un poco sobre él. No quiero decir que me guste alguien en este momento. Mantengo mis opciones abiertas. Además, me resulta difícil conseguir que los chicos se fijen en mí por las razones adecuadas. La mayoría solo quiere hablar conmigo por mi aspecto o por mis otros atributos. Estoy segura de que tú tienes un problema similar con las chicas que no pueden ver más allá de tu fama. Pensé que podría preguntar cómo continuaremos una vez que comience el nuevo periodo. Supongo que si no has descubierto la respuesta a nuestro pequeño acertijo, mi verdadera identidad, simplemente seguiremos enviándonos lechuzas. Pero, ¿qué pasa si podemos hablar en persona? No quiero parecer cobarde, pero sé que muchos de mis compañeros de casa se molestarían bastante si uno de los suyos se relacionara con uno de esos griffindors que no sirven para nada. Especialmente si ese griffindor en particular resulta ser el chico dorado. Algunas personas son realmente mezquinas y ciegas. Bueno, ya me estoy poniendo al día. Espero que me escribas pronto. Harry dobló la carta. Había sido otra buena carta, pero también le había dejado algo en qué pensar. Entonces, ¿qué tenía que decir tu nueva amiga esta vez? Preguntó Gemahíen y alegremente. Harry podía ver la curiosidad que ardía en sus ojos, así que le entregó la carta para que la examinara. Sigo diciendo que estás cometiendo un error, amigo. Deberías dejar de escribirle, sea quien sea, dijo Ron, intentando hacer entrar en razón a Harry. Parece que le gusta ser un misterio, dijo Gemahíen y mientras terminaba la carta. Es bastante vaga con sus pistas, pero responde a todas tus preguntas. Al menos ahora sabemos que está en quinto año o menos. Y por encima del tercer año, añadió Harry. ¿Qué quiso decir con que se alegra de que te tomes tus estudios más en serio? Preguntó Gemahíen y un poco desconcertada. Harry le explicó lo que pensaba hacer este año y por qué. Le contó a Gemahíen y un poco de lo que Cidies le había dicho y agregó que estaba de acuerdo. Si iba a terminar peleando, necesitaba estar mejor preparado. Cidies tiene razón, dijo Gemahíen y, sonriendo. Cuanto más conocimiento tengas, más poderoso serás. Estaré encantada de ayudarte. Cidies tiene una biblioteca enorme. Apuesto a que si se lo pidiéramos, nos dejaría leer algunos de los libros. Brillante. Entonces, ¿tienes alguna idea de quién podría ser mi escritor secreto? Harry miró a Gemahíen y, que ahora estaba escaneando la nueva carta. Todavía no. Es bastante vaga con sus pistas. Creo que le gusta ser un misterio para ti. Parece tener miedo de rebelarse también. No solo en su casa, pero con Pansy y miles entre eliminadas, solo quedan un puñado de chicas. ¿Qué podría preguntar para acotar la respuesta? Suspiró Harry. Da jamás pensarlo. Espera hasta más tarde esta noche para responderte. Lo haré. La pobre Hedwig necesita descansar de todos modos, dijo Harry mirando a su lechuza blanca como la nieve, que apoyaba la cabeza bajo el ala. Será mejor que nos levantemos y ayudemos a la señora Weasley. Ella insiste en limpiar este lugar. Gemahíen y gimió un poco mientras se ponía de pie y le devolvía la carta a Harry. ¿Qué es este lugar? Sé que es el cuartel general, pero ¿qué era originalmente? Sirius nunca te lo dijo. Esta es la casa de su madre. La señora Weasley los puso a trabajar en un estudio que estaba un piso por encima de donde estaban sus habitaciones. Harry había ayudado a Ron, Gemahíen y los gemelos a deshacerse de un montón de doxis que habían hecho nidos en las cortinas. Harry notó que Fred se había embolsado algunos doxis paralizados. Estamos probando su veneno para las cajas de Skyving Snack, susurró George conspirativamente. La señora Weasley y Ginny habían estado trabajando duro en otra habitación tirando baúles de ropa vieja y chucherías, algunas de las cuales eran bastante oscuras. Sirius se había escondido en el piso de arriba, donde Buckbeak estaba retenido. Al principio, Harry pensó que estaba evitando a todo el mundo, pero Gemahíen y le explicó que Sirius pasaba mucho tiempo allí y que a veces se reunía con Remus. También le dijo a Harry que creía que podrían estar planeando operaciones o algo relacionado con la orden. Alrededor del mediodía, la señora Weasley trajo un plato grande de sándwiches para todos y comenzó a inspeccionar el trabajo que habían hecho hasta ahora. Muy bien, ya descontaminaremos este lugar, exclamó orgullosa. Entonces tal vez pueda venderlo. Sirius sonrió ampliamente al entrar. ¿Es este el escritorio por el que preguntaste, Mally? Sí, dijo la señora Weasley y se acercó. Ayer noté que temblaba. Pensé que debía ser un Baggett, pero quiero estar segura. Creo que tienes razón, pero dejaremos que Moody lo revise. Es bastante fácil despachar a un Baggett, pero estemos 100% seguros antes de meternos con él. Harry, ¿podrías ayudarme un momento? Harry siguió a Sirius y ambos subieron dos tramos de escaleras. Sirius abrió una gran puerta y Harry se alegró de ver al gran hipogrifo acostado en un lecho de paja. Pensé que quizás te gustaría ayudarme a alimentarlo, sonrió Sirius. Harry hizo una profunda reverencia al hipogrifo, quien le devolvió la reverencia con realeza. Harry se acercó a acariciar las plumas de color gris acero. La gran bestia golpeó con la cabeza el estómago de Harry en una muestra de afecto, lo que hizo sonreír a Harry. ¿Cómo estás, Buckbeak? Me alegro de verte. Aquí tienes, dijo Sirius mientras empujaba una pila de hurones muertos frente a la bestia. Luego le indicó a Harry que se dirigiera hacia una gran mesa llena de pergaminos, mapas y notas. La curiosidad de Harry aumentó cuando vio notas e incluso algunas fotografías de magos de aspecto sospechoso. ¿Qué es todo esto? Harry miró por encima de la mesa y observó algunas de las fotografías. Aquí es donde Remus y yo planeamos las incursiones de los errores, dijo Sirius con total naturalidad. Verás, la ley no permite a Remus tener ningún tipo de trabajo decente, y yo sigo siendo un fugitivo buscado. Pero entre nosotros, conocemos a unos cuantos, los llamaremos personajes menos que deseables. Han sido nuestros ojos y oídos en el terreno. Recopilamos la información y se la damos a Kingsley y Saclevon. Él los llama pistas anónimas y consigue que Amelia Bones apruebe las incursiones contra presuntos mortífagos. Hasta ahora, no hemos tenido mucho éxito. Harry notó el disgusto en la voz de su padrino. ¿Qué está pasando mal? Francamente, el ministro está haciendo las cosas mucho más difíciles de lo que deberían ser. Está esforzándose por mantener la ilusión de que todo está bien. Incluso ha llamado la atención tanto de Dumbledore como de Tien el profeta. ¿Qué? Harry parecía incrédulo. Justo como lo pensé. No has estado leyendo el periódico, ¿verdad? Cidia se rió entre dientes. Harry quería discutir, pero aparte de los titulares, no había prestado mucha atención. Pensó que si Voldemort había hecho algo, sería una gran noticia. Faye es un político brillante, pero un líder horrible. Se derrumbaría si estallara una guerra. Por eso, es más fácil seguir echando basura a la gente. Faye también es terriblemente paranoico, como Voldemort. Le encanta estar en el poder y, en algún momento, se convenció de que un día Dumbledore intentaría derrocarlo y tomar el poder. Harry sacudió la cabeza con tristeza. Si el líder de su sociedad iba a hacer la vista gorda ante los problemas crecientes y no hacer nada para evitar la guerra, entonces había pocas esperanzas para todos ellos. Harry respiró profundamente, tratando de calmar su ira. Sirius, he estado pensando en lo que dijiste sobre usar el conocimiento como arma. Gemma Ian y mencionó que tenías una gran biblioteca aquí. ¿Estaría bien? Por supuesto, sonrió Sirius. Su sonrisa lo hacía parecer mucho más joven. Lo que necesites y lo que pueda hacer por ti, solo tienes que pedirlo. ¿Hay alguna manera en la que puedas ayudarme a aprender a batirme mejor? Harry se animó. Sirius, por otro lado, pareció desanimarse un poco. Desafortunadamente, la restricción de magia para menores de edad hará que eso sea difícil. Dajame hablar con Remus y Kinsley. Tal vez se nos ocurra algo. No será genial, ya que pronto volverás a la escuela, pero tal vez podamos ayudarte a empezar en la dirección correcta. Deberíamos regresar antes de que Mali venga a buscarnos. Me despellejará vivo si descubre que has visto lo que hay aquí. La señora Weasley prácticamente estuvo pendiente de Harry el resto del día, asegurándose de estar presente o al menos cerca cada vez que Sirius estuviera cerca. Harry sabía que pronto se cansaría de todo eso, pero no podía estar demasiado enojado con ella. Ella solo estaba tratando de mantenerlo a salvo. Sabía que algún día ella lo entendería, así que por ahora le permitió que lo cuidara. Después de la cena, todos los niños fueron a sus habitaciones, ya que se llevaría a cabo otra reunión de la orden. Harry le preguntó a Sirius dónde estaba ubicada la biblioteca y luego, con Ron y Gemmaíen y a cuestas, fue a verla. Estaba realmente ansioso por ver si había algo que pudiera ayudarlo a volverse más fuerte. Esperaba que la próxima vez que se encontrara con Voldemort, no se sintiera tan débil y asustado. En el momento en que se abrieron las puertas, Gemmaíen y parecía como si la Navidad hubiera llegado antes de lo previsto. La bruja de pelo tupido se quedó mirando con asombro la gran habitación semicircular con estantas que llegaban hasta el techo llenos de libros de todos los tamaños y formas. En el centro había cuatro sillas de aspecto muy cómodo y una pequeña mesa cuadrada en el centro. Había dos escaleras conectadas a los estantas por las que uno podía moverse para llegar a cualquier libro. ¡Guau! dijo en voz baja. Ron y Harry resoplaron y empezaron a reírse. Gemmaíen y simplemente les dio un golpecito en el brazo a ambos chicos y avanzó a grandes zancadas examinando los títulos. Harry observó durante un momento antes de seguirla. ¿Por qué estamos aquí? preguntó Ron irritado. Cualquier lugar con libros era el último lugar en el que quería estar durante sus vacaciones de verano. Harry se preguntó por un momento si había descuidado sus estudios debido a su amistad con Ron. Ron era muy vago en lo que se refiere a los deberes y el estudio y Harry pensó que eso podría haberle contagiado. Harry desechó ese pensamiento de inmediato. Él era el único responsable de su pésima ética de trabajo, nadie más. Estaba decidido a cambiar todo eso, empezando ahora. Porque ya no voy a permitir que me tomen desprevenido. Voy a asegurarme de que si alguien viene a por mí, le costará muchísimo atraparme, dijo Harry con determinación. Está bien para ti, porque estoy aquí. Ron parecía aburrido. Pensé que, como mi mejor amigo, también deberías estar preparado para cualquier cosa. Pero si prefieres ser como el ministro de magia y dejar que la gente te pisotee y lastime a las personas que te importan, entonces puedes volver a bajar. Ron parecía estupefacto por el hecho de que Harry le hubiera hablado así. No respondió al comentario de Harry, pero también empezó a mirar los títulos. Los tres se dispersaron y examinaron los estantas, sacando de vez en cuando un libro y ojeándolo. Gemma y Annie parecía estar haciendo una pila. Gemma y Annie, preguntó Harry mientras se acercaba. ¿Has pensado en algo que pueda preguntarle a mi amiga secreta? Sí, pero creo que podría estar en nuestro año. Si ese es el caso, entonces son Trash y Davis y Daphne Gringres, dijo Gemma y Annie sin levantar la vista de su libro. ¿Por qué sólo ellos? Harry parecía curioso por su suposición. Dijo que estaba por encima del tercer año, así que al menos está en cuarto año. Es posible que me equivoque, pero no lo creo. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Preguntó Ron desde el otro lado de la biblioteca. La forma en que habla de Pansy y Millicent. Si bien es cierto que una chica de cuarto año podría tener la misma opinión, parece que realmente las conoce, como si hubiera compartido dormitorio con ellas. ¿Eso lo sacaste de comentarios casuales? Preguntó Harry sorprendido. Un comentario. En realidad, cuando las chicas comparten una habitación durante mucho tiempo, es natural que surjan cosas que tal vez no sucedan en público. Estoy segura de que ustedes dos saben mucho sobre Deanne, Seamus y Neville. Ron miró a Harry, quien se encogió de hombros y se volvió hacia Gemma y Annie. Casi tanto como tú. En realidad no nos contamos secretos, dijo Harry rotundamente. Gemma y Annie se limitó a sacudir la cabeza y murmuró algo que sonó como, chicos, espera, ¿no es Daphne a quien todos llaman reina de hielo? ¿Por qué me escribiría? Gemma y Annie meneó la cabeza tristemente y le sonrió a Harry. Si quisieras mantener alejada a la gente que no quiere cerca, aunque siempre estén ahí, como en Slytherin, ¿no dejarías de hablar con todo el mundo? Además, nunca dije que fuera ella la que te escribía. Personalmente, creo que es Tracy Davis. ¿Tracy Davis? Preguntó Ron mientras se unía a ellos en la mesa pequeña. La chica rubia con el gran, comenzó a preguntar Ron mientras sostenía sus manos frente a su propio pecho como si estuviera ahuecando dos cuafles. Ron, de verdad. Gemma y Annie parecía escandalizada. El rostro de Ron se sonrojó y hundió la cara en el libro. Ella siempre ha sido amable conmigo, continuó Gemma y Annie, todavía mirando a Ron con enojo. Ella no anda con Malfoy ni con Pansy, y estoy bastante segura de que no sigue a esa basura de sangre pura. Además, a veces la he visto mirándote. Harry se sonrojó un poco y se aclaró la garganta. Supongo que tiene sentido. Entonces, ¿cómo hago para que me lo diga? Puedes preguntar. Ella dijo que te lo diría. Está bien, lo haré. Creo que es una mala idea, amigo. Es sólo una trampa, probablemente de Malfoy. Una gran broma. De todos modos, ¿por qué querrías hablar con un Slytherin? Todos son unos babosos malvados. Ron, si me hubieran seleccionado para Slytherin, habría seguido siendo mi amigo. Preguntó Harry rápidamente. Ron miró hacia otro lado y se encogió de hombros. Harry decidió no seguir con el tema todavía y recordó algo que había querido preguntarle todo el día. ¿Qué pasó con Percy? Todo el mundo pareció callarse cuando lo mencionaron antes. Ron se animó y cerró el libro que había estado fingiendo leer. Al parecer, Gemahíe ni tampoco se había dado cuenta del problema, ya que también cerró el suyo. Todo empezó justo cuando regresamos a casa de la escuela. Mis padres ya estaban hablando de mudarse y Percy estaba bastante molesto. Había estado en problemas por todo el asunto de Barty Crouch. Pero luego regresó a casa, aproximadamente una semana después de que terminara el trimestre, y dijo que lo habían ascendido. Estaba trabajando directamente con Fag, secretario del secretario o algo así. Bueno, papá le dijo que Fag solo quería que te espiara. Porque Fag sabía que nuestra familia era amiga tuya y leal a Dumbledore y todo eso. A Percy no le gustó eso. Dijo que papá era simplemente tonto y que él, Percy, había estado tratando de luchar contra la reputación de papá para salir adelante. Papá dijo que una cosa no tenía nada que ver con la otra. Fue entonces cuando las cosas se pusieron realmente mal. Percy empezó a decir todo tipo de cosas que eran horribles y que no vendría con nosotros cuando llegáramos aquí. Hizo las maletas esa noche y no ha hablado con ninguno de nosotros desde entonces. Poco después, mamá le envió un paquete con regalos, pero él lo devolvió. Mamá lloró durante días. ¿Qué pasa cuando tu papá y Percy se ven en el trabajo? Preguntó Gemma y Annie. Supongo que se ignoran entre sí. Ha sido horrible. Fred y George siguen diciendo que le van a enviar algo especial. Espero que lo hagan. No puedo creer que haya dicho las cosas que dijo. Nunca había visto a papá tan enojado. Harry intentó recordar alguna vez en la que hubiera oído al señor Weasley alzar la voz. No era de extrañar que la señora Weasley luciera tan triste últimamente. Había notado varias veces durante el día que parecía que iba a derrumbarse. Bueno, creo que ya he tenido suficiente de la biblioteca, dijo Ron mientras se dirigía a la puerta. Creo que tengo algunos libros que me mantendrán ocupada por un tiempo, asintió Gemma y Annie. Recogió la pila de libros que había reunido con un resoplido y siguió a Ron. Harry tomó el libro que había encontrado, Jinx es para todas las ocasiones, y él también se dirigió escaleras abajo. Cuando llegó a su habitación, Harry sacó un pergamino nuevo y comenzó su nueva carta. Estiado, las cosas aquí van bien. Estoy con mis amigos de nuevo y he empezado a leer algunos libros muy interesantes. Espero que me den algo en lo que trabajar. Recibiré mis nuevos libros escolares en los próximos días y pienso ponerme a leerlos de inmediato. Tienes razón en que la gente sólo me ve como el niño que vivió, o como sea que me llamen en el profeta esta semana. Es realmente molesto. Es parte de la razón por la que no tengo muchos amigos de verdad aparte de Ron y Gemma y Annie. Nunca saldría con Gemma y Annie porque es como una hermana para mí. Nunca la vi de esa manera. Dile a tu amigo que no conozco muy bien a Neville. Es un tipo bastante agradable, aunque un poco cohibido. No tiene autoestima, pero creo que es porque gente como Malfoy le hace la vida más difícil de lo que debería ser. Sin embargo, creo que es un buen tipo. Tal vez debería conocerlo más. Gemma y Annie y yo lo hablamos y creo que eres una de dos personas, aunque no estoy segura de cuál de ellas. Gemma y Annie me dijo que te lo preguntara directamente, pero parece anticlimático. Así que te preguntaré si tienes el pelo rubio. Gemma y Annie está feliz de que haya hecho un nuevo amigo, incluso si eres un slithering. A ella no le importa. Desafortunadamente, Ron parece creer que sólo me estás preparando para algo malo. Si bien sigo siendo cauteloso, no creo que seas malo. No sé por qué pienso eso, pero así es. Realmente me has dado mucho en qué pensar y pareces genuino y sincero. Ha sido agradable tener una perspectiva diferente. Supongo que está bien que sigamos enviándonos lechuzas, aunque adivine que tu identidad es correcta. No quiero causarte ningún problema ni a ti ni a nadie más. Los problemas parecen encontrarme sin importar lo que haga, pero podemos resolver las cosas sobre la marcha. Disfruto mucho de tus cartas y espero que algún día podamos hablar cara a cara. Escríbeme nuevamente pronto. Acosar Harry le colocó la carta a Hedwig. Le acarició las plumas varias veces y sonrió cuando ella alzó el vuelo. Pensó en lo que había dicho Gemma y Annie. Harry pensó que Gemma y Annie probablemente tenía razón. Debía estar escribiéndole a Tracy Davis. Tracy siempre había sido bastante callada y nunca parecía disgustada cuando él estaba cerca. También era muy bonita, pero todavía no estaba seguro de que fuera Tracy quien le escribía. En su mente, vio a otra chica, de cabello oscuro. La amiga de Tracy, Daphne Gringres. Harry también pensaba que Daphne era muy bonita, aunque apenas podía recordar cómo era, al igual que Tracy. Sin embargo, Harry dudaba de que alguien conocida como la Reina de Hielo se rebajara a escribirle. Su mente empezó a divagar mientras miraba la figura de Hedwig desvaneciéndose en la oscuridad. Había visto a otras personas caminando alrededor del lago, tomadas de la mano, y se preguntó cómo sería dar un paseo con Tracy. Harry sacudió la cabeza, sintiéndose un poco avergonzado por pensar en una chica que no conocía realmente. Sus pensamientos volvieron a lo que le había pedido a Ron antes. ¿Qué hubiera pasado si no le hubiera pedido al sombrero que lo colocara en otro lugar? ¿Qué hubiera pasado si lo hubieran seleccionado para Slytherin? ¿Habría seguido a Dracu y habría sido uno de su pandilla? ¿Habría hecho alguna de las cosas que hizo durante su tiempo en Hogwarts? ¿Qué tan diferente habría sido? ¿Habrían seguido siendo amigos el Irón? Estaba casi seguro de que nunca se habría hecho amigo de Gemayeni, y ese pensamiento lo hizo agradecer el haber rogado que no lo enviaran a Slytherin. Harry se puso el pijama y se metió en la cama. El verano se acercaba rápidamente a su fin y pronto tendría sus respuestas. Harry se quedó dormido pensando de nuevo en dar un paseo con una bonita bruja rubia y pensando que tal vez este año por fin tendría algo parecido a la normalidad.